Lo que yo le quiero decir a aquellas personas que se encuentran batallando con su salud mental es que hay esperanza. Hay recursos, hay ayuda disponible, solamente es cuestión de que quieran ayudarse y buscar la ayuda. También que no pierdan la fe, no pierdan la esperanza de que van a poderse recuperar. No siempre van a hacer pasos hacia adelante, a veces se retrocede un poco, pero siempre lo importante es seguir hacia adelante y buscar ese apoyo. Tu salud mental importa. Para más información, ve a columbusunitedway.com.